Es una actividad que corresponde al ciclo Sensibilizar Géneros de una serie de actividades que yo estuvimos haciendo durante el mes de noviembre con el Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad y una actividad que generamos también la promoción y la sensibilización en relación a la problemática de la violencia por razones de género. Nos parece que a través del arte, de la cultura, como una expresión política también, es una buena herramienta para trabajar un poco estas temáticas y la idea, por supuesto, es continuar con este ciclo durante el año que viene y en adelante también, para los tiempos que transitamos, entendemos que la violencia por razones de género no es una cuestión que va a acabar en un mediano y corto plazo, por lo menos. Nos parece que es muy importante continuar con actividades de sensibilización, seguir trabajando, seguir conversando, seguir dialogando sobre esto y sobre todo, haciéndolo visible. Me parece que eso es lo importante, más allá de esta fecha puntual, consideramos que es importante trabajar la temática en todos los aspectos durante todo el año también. Entonces, bueno, aprovechamos la fecha, por supuesto, para generar este ciclo, pero la idea es continuar con actividades de este tipo. Julieta, ¿cuál es el impacto esperado de estas actividades, de lo que ya se ha venido realizando durante todo el ciclo y lo que se espera hacia adelante? La idea es que se generen un poco conversaciones sobre esta temática. Nos ha pasado un poco que lo que esperábamos era eso y fue lo que sucedió realmente. Venir al aula, venir a la biblioteca, ir al comedor y que se expongan situaciones de este tipo, que se converse un poco sobre esto, me parece que es lo ideal y lo esperable en este tipo de actividades y por lo menos fue en ese sentido. Creo que conversar sobre la problemática de la violencia por razones de género es muy importante para prevenir, para conversar sobre un tema que no nos es ajeno y que la universidad, por supuesto, también tiene que generar su espacio de guardaje.